Hola a todas, ¿cómo están? Hoy día les traigo un nuevo video. Este es un tutorial completo hecho con productos Hobby Brown, así que vamos a empezar. Primero voy a partir aplicando mi crema Vitamin. Esta es una crema y un primer a la vez. Es una favorita de mucho tiempo, en verdad, acá en mi colección de cremas y esas cosas. No la tenía hace tiempo, ahora me la volví a comprar. Así que estoy súper contenta, me hacía falta y me gusta mucho cómo deja la piel. Te la hidrata bastante, te deja una capa, literalmente una piel de porcelana bacán y huele delicioso. Encima de eso voy a aplicar la crema hidratante, que esta es en base a agua y se supone que contiene probióticos. En verdad me gusta porque como es hecha en base a agua, me hidrata bastante la piel, me mantiene la piel húmeda, bacán, todo el día. Así que en verdad se las recomiendo a Caleta. Es nueva, así que, bueno, no sé si ya la habrán probado, pero es buenísima. Me ha encantado por lo menos el tiempo que la llevo usando. Obviamente aplicar un poquitito de contorno de ojo. Yo ocupo este de la línea Extra igual. Me gusta mantener bien hidratada esa parte porque siempre se me tiende a secar mucho. Toquecitos, obviamente, por todo el área del contorno de ojos, incluyendo el párpado y un poquitito en los labios, lo que sobra, obviamente. Ahora con esta brochita voy a aplicar esta que es un tinte de la línea Extra igual. Este es el SPF que es como con bloqueador factor 25 y es un bálsamo con tinte. Huele maravilloso, igual que de toda la línea de Bobbi en cremas. Yo aplico un poquito, es más que nada, es como una BB Cream pero un poco más espesa porque viene como con tratamiento. Lo difuminamos bien y como se fijan no te deja un acabado como con mucha cobertura. A mí para maquillajes así como más sutiles de piel y sobre todo ahora con calor, me gusta aplicarme como harto bloqueador y tintes que me vayan a ayudar como solamente para, digamos como regular un poquitito el color, no que me den una cobertura máxima. Así también dejo que mi piel respire obviamente. Pero miren el acabado que deja, o sea deja realmente súper radiante la cara, te la deja muy mojadita, muy hidratada. Yo por lo menos ir a las que tengan piel seca se las recomiendo bastante. Yo la tengo que ocupar porque tengo la piel bien sequita, entonces esta crema me ayuda bastante. Y aparte me empareja el tono. Ahora vamos a aplicar este que es el corrector Instant Full Cover de Bobbi Brown. Obviamente yo estoy ocupando el tono Warm Natural. Es un tono un poquitito más damasco, un poquitito más salmón digamos, con un poco de amarillo. Entonces esto me va a ayudar como a equilibrar los áreas que tenga un poquitito más oscura o que tenga alguna descoloración por ahí. Se me va a aplicar en todas estas partes para ayudar a iluminar de alguna manera y quitar las manchitas. Con esta brochita la vamos a difuminar. Se difumina súper rápido, me recordó un poco a la textura de Tarte Shape Tape. Ese que es como que todos ocupan. Bueno voy a dejar por aquí la fotito. Pero obviamente no da tanta cobertura. Te cubre lo que tiene que cubrir. Pero no es tan denso como el otro. Pero sin textura se parecen bastante. Me gusta porque no me dejó ese acabado como de base. Así como espeso. De ese acabado que ya se llega como a craquelar en el ojo. Me lo dejó súper suavecito. Y siento en mi cara en estos momentos full hidratada y me encanta eso. Ahora voy a aplicar este que es un polvo que es para sellar tu maquillaje pero viene con un poco de iluminador. Entonces te va a mantener la hidratación. En el caso mío como quiero que la piel luzca radiante. No quiero como apagar esa hidratación que ya puse antes. Así que voy a poner este polvo que me va a ayudar a mantener toda esa hidratación. Y a la vez me va a fijar el maquillaje. A toquecitos lo aplico porque si arrastran el pincel o la brocha puede ser de que se te acumule como la base. Encima de eso voy a aplicar este es un polvo bronzer. Les voy a dejar anotadito acá abajo en todo caso el nombre de cada cosa que apliqué. Este es un tono bien frío. Entonces me va a ayudar a hacer como un contorno sutil igual. No algo tan marcado pero sí me quería broncear un poquitito para que no esté como todo tan parejo y tan fome. Siempre lo subo obviamente hacia la frente, un poquitito hacia arriba, un poquitito hacia abajo. Para igualar digamos como en todos lados y que no se vea solamente que aplique en una pura parte. Estos polvos se difuminan también, me encantan. De verdad me gustaron mucho. Encima de eso voy a aplicar este que es un bronzer digamos pero viene con un poco de iluminador. Entonces trae como todos esos tonos, tú los mezclas y te queda un acabado como del bronzer pero como con un poco de brillo. Pero sin el glitter. No sé cómo explicarlo pero ustedes ya lo están viendo. Encima de eso voy a aplicar un poquitito de este rubor. Me encantan mucho porque son grandes, tienen como... El formato viene como bien grande en los productos de Bobbi. Y encima de esto mi iluminador favorito que es el Pink Glow. Míralo, es hermoso. Y aparte te lo aplicas y te queda una piel muy satinada, hermosa y sin nada de glitter. Ahora con ese poquitito de bronzer con iluminador voy a aplicarlo en los párpados porque no tenía ninguna sombrita de Bobbi. Entonces voy a poner un poquitito de eso encima. Con una brochita para difuminar voy a tomar un poquitito de ese polvo de bronzer y lo voy a aplicar igual en las esquinas para dar un poquitito de profundidad. Los bronzers siempre te salvan como que si fuera una sombra. Cuando se me ha quedado las sombras en la casa ocupo los bronzers para contornearme el ojo. Y encima de eso voy a aplicar este que es un delineador de ojos. Este es en el tono Violet Night. Es moradito oscuro y tiene un poco de brillo. Es súper cremoso. Me recordó bastante a la fórmula de Urban Decay de los delineadores 24-7. Obviamente son distintos pero este me recordó bastante a eso. No era para nada duro la puntita del delineador. Vuelvo a aplicar un poquitito abajo porque yo siempre me pongo sombras más oscuras en la parte de abajo y ahora no tenía así que el delineador. Ahora voy a ocupar la máscara Smoky Eye. Esta se supone que te da volumen y un efecto como de pestañas bien negritas. Se parece bastante igual a la Perversion de Urban Decay. Siento que esa máscara a mí me gusta bastante y son muy similares. La única diferencia es que claro esta no es a prueba de agua. No sé si en Bobbie tendrán a prueba de agua de esta máscara pero... Me gusta que sean lavables, se les sale más fácil y mejora el momento de desmaquillar. Vamos a aplicar un poquitito de bálsamo de labios. Este es en el tono... Es de los Tears, dice Hot Raspberry. O el tono 2, algo así. Como un tinte de color con un poco bálsamo también. Es muy rosadito. Ahora vamos a hacernos las cejas con el delineador de cejas. Obviamente en tono más oscurito. Así es como quedaron, bien naturales. Y un poquitito de iluminador voy a poner en la parte como del lagrimal del ojo. Para iluminarlo. Así es como se ve el maquillaje sin las pestañas postizas. Me van a disculpar, pero este look requiere pestañas postizas. Lo siento, pero la amo. Mira la diferencia, de verdad. O sea, ¿quién no se pondría las pestañas cuando hay una diferencia de este nivel? Por favor. Eso ha sido todo por el video de hoy día. Espero que les haya gustado el resultado final. Lo hice bien sutil, como algo bien natural igual. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!